En shock se debe de haber quedado Emma García al conocer preparando su programa Viva la Vida la trágica muerte que ha tenido la Miss Mundo Norma Capayi a causa de las graves heridas sufridas tras ser atropellada por un autobús. Según recoge informativos Telecinco, Norma Gladys Capayi, la primera Miss Mundo de Argentina, ha fallecido a los 81 años de edad después de permanecer varios días ingresada en el Hospital Fernández, donde fue ingresada tras sufrir un atropello por un autobús. Según informa el diario argentino, Infobae, el accidente tuvo lugar el jueves 17 de diciembre en la esquina de las calles Callao y Las Heras, en el barrio de Recoleta de la capital argentina. Al parecer, estaba cruzando la carretera de forma correcta y el autobús se saltó el semáforo. El conductor del autobús, detenido. El vehículo impactó contra la mujer, que quedó tendida sobre el asfalto con un corte en la cabeza y mareada. Rápidamente la trasladaron al Hospital Fernández, donde ha fallecido la tarde del martes, según ha comunicado su sobrina, que ha especificado que debido al impacto, Norma Capayi se encontraba, en gravísimo estado y en coma farmacológico, internada en terapia intensiva. El conductor del vehículo, un hombre de 28 años, fue detenido por un delito de lesiones culposas y el autobús fue paralizado para que los peritos lo revisasen. Norma Capayi ganó la corona de Miss Mundo en Londres tras ser elegida Miss Argentina en 1960. A pesar de ello, la modelo retirada, destacaba en una entrevista con el medio argentino que su imagen no había sido relevante en su vida. Nunca le di importancia al título porque la belleza de una persona no se mide por el aspecto físico, sino del interior. Jamás me aferré a la imagen, expresaba.